Aquí proyectarás tus oídos hacia la música de Fantasma Sean bienvenidos Inalcanzable Cedar Juárez Y el Beto, Pelu, Paguito, Chilango Se llama la cumbia, pinta El mambozo, cebolla Oírenlo Toda la mugre, San Domingo Garrocha, Soundy, Rata, Pinoy Imperiales de sabor Lalito, Lupina, Somi, Jópez Hermana Pantasma Trascalacito, César Adi, Trascalacito, Chicola Y donde la guano su La perrada, traigo su No tengo la llena ¡Pantasma concierto! ¡Tami, maldito, Skippy! De regreso Carpinalo de la Libre El don, la doña, el gary Héctor Gabi De Benjamino, Yael, Toño, Bocho Jualita Nayef Yari Fer Malú Rubén y mi manía Mangueti, Ofero Miserioso De los reggaetitos Pa' que baile Hermosa Katy, Alechú y Lupita Charma Y uno, tres, punto, Sanchojo Pachero, Manieto Pugre, Pollo, Spice, Triste, Gembelo Y Tlaxcala Corre muy canto Colombiana y su amor Grego Es la cumbia de mi La dinastía Pérez Campos Hoy Estrenando su tatuaje Se la dedico a Raúl Emanuel Y Tlaxcala Y Tlaxcala Y Tlaxcala Y Tlaxcala Salimos A los reyes Llegamos Era del infierno Nos llamamos Para Fabi Josecito Luqui Iván César Efraín Saúl Sánchez Boludos Tlaxcala Cinco San Pablo Esquipas Bumbones Daniel Che Inseparable Sosy Pati Gil Pablito Lalo Abuelo Llegaron Los de Santa Anoncia Con Vitrisa Jose Velo Todos los niños Manos Tolomé Atricio Colonia San Agusí Tlaxcala La familia mexicana Cholito Rojo En Miami Dene Rubia Y dice así Un arroz Un clavel Maura La mujer Encien Mamaré Snooki Otros gachitos Perros Del mar Piolín Su esposa Ari Pulpantera Tortugas Un pequeño Amiri Tlaxcala Cinco Airelo La maldita vecindad Presente Gran familia mexicana Blor La blu Blanco Broly Pollo Chaco Niños de madrosos El lucho El baile Ponki Chuy Tobi Barrio De San Cebo Fantasma Concientos Mi gran amor Tati Grupo Jalei El Boca Jato del barrio Gigante Tacubayo Chocopita Chico A mi la Chocolata Saca De la nepe Agua en el cielo Agua en el mar Se si te voy a amar Vamoto Chaco Y Yoguri Su esposa La selva Y los cuatro Marones Los que nos Contrataron Diciendo salud Cuatro Varones Gracias Que fiestona Se la dedico a todas las muchachas Don que no veníamos hijos de la chilitrina Chismos Se la dedico a mi la escala Y sus Niños en el madroso Y uno en magia Y velleta Rola Dani Yogi Gran familia mexicana Araceli Niña Me cuidaba Cinco payasos Forever En Chaca Amor inalcanzable Raúl Araceli Amor Fantasma En Chaca Borrones Limpiano Chica CBD Chico Rosa Lidia Chona Chico Depreciado Reyes del amor Chivo Fantasma Organización Doble K Tati Puguita Chuy Pepa Ale Lupita Copeta Churo Sin su amor Güero Santa María Cues Chico En sus Arrededores Gran mamila Mi mexicana Mamila Coyo La señora Quintin Chico Diablo Cholula De Güero Y Ángeles Erika Mi amor Mi pequeña Daniela Con muy inseparable Cueve Puede Tantos No De Madre Manila Tantos Mi Tantos Tantos De Madre Mónila Arrej De Madre Cholula, cala y sus alrededores, el guicho, que dirice así. San Gabriel, imperial en el sabor, lumbina, rola, bueno, chile, chulo, crazy boy, peluza y miel, San Salancito, dragón en el amor, San Rafael Goma, Grigol, toda la DMC, 8, loco de la carcaña, aragales de axomba, pirata, negro, guarapelo, dulza, parca, pichos, gase, perro en el mar, San Gregorio, axomba, los reyes, la nechicolpa, violista, su esposa, pequeño, Arturino, puti rojo, Arturo Bato, loco, salí de invicto y validamos el charla. ¿Dónde no veníamos? Aquí estamos. Yoguro y tu esposa, gracias comadre. Papelito habla. Todos los niños, pobres, Bosco, China, porra, y Muró siempre mandaba San Gregorio, axomba. ¡Gracias con consertes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!